Hola buenas, pues hoy traemos este drone modificado, hemos puesto FPV con una MOBIUS para poder grabar mientras volamos a 1080 y este drone originalmente era el WL Toys V262, este drone sale por unos 80 euros solo y lo que le hemos quitado ha sido la carcasa de corcho que pesa 70 gramos y le hemos quitado también la batería de 850 miliamperios que trae el drone de fábrica, le hemos puesto una batería de 1500, le hemos puesto un FPV que pesa 6 gramos y le hemos recogido el cable para ver la MOBIUS en directo que vale un euro y poco y tras todas las cosas que le hemos añadido y le hemos quitado el balance de peso es que estamos 10 gramos por encima del peso original cosa que ni se nota en el vuelo y luego para las vibraciones de la cámara hemos puesto un trozo de arma flex que es lo que se usa en las tuberías de aire acondicionado para cubrirla y en este sistema hemos comprobado tras varias pruebas que es el mejor para quitar vibraciones y para quitar oscilaciones excesivas. El sistema que le hemos puesto para verlo con la pantalla del ordenador es una S-CAP que la hemos buscado para que valga con el Apple pero la podéis buscar de las de Windows que son mucho más accesibles y más fáciles de encontrar. Hemos recogido este receptor de 5,8 igual que el transmisor que es el RC305 es de los más baratos que puedes encontrar pero nos vale y nos sobra para lo que vamos a probar y como este receptor se puede alimentar con 5 voltios le hemos hecho un pequeño arreglo para poder utilizar toda la batería desde el mismo ordenador. Para poder ver el drone en el ordenador tenemos que descargarnos la aplicación VideoGlide si tienes un Apple y dentro de la aplicación le damos a 3 digitalizadores USB 2.0 y aquí una vez que encendamos el drone vemos la cámara, se conecta la batería, se enciende la Mobius y ya lo vemos. Solo hace falta meterle la tarjeta HD para poder grabar. Baja un poco, a ver si estas harto. Cuidao Alen que voy para allá. Ojo como sude, cuidado, soy la técnica. Con moto, sin moto 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 Con moto ¿Dónde va Iván? Me lo veo Está recogiendo ¿Dónde está? Ya vienen por ahí Míralos ¿Dónde está? Ahí Avalu Avalu ¡Vamos! Sij ¡Vamos! Va perfecto el drone, ¿eh? ¿Qué te ha roto? Dos cuerdas para acá. ¿Dos cuerdas para acá?